¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de la Universidad A.O. Hoy nos divertiremos con el Rush de Milicias. ¡Comenzamos! En esta ocasión pelearemos en Alfheim, un territorio cerrado repleto de bosques y colinas, donde la cantidad de animales salvajes es variable, aunque mucho cuidado con los osos. Y aquí haremos culto al dios de los mares, Poseidón. Él nos bendice con caballería, establos y comercio más baratos. Su milicia estará presente para defender tus ciudades, cuando algún edificio sea destruido. Asimismo la mejora única, señor de los caballos, para aumentar más cuatro el campo visual de la caballería. Y finalmente nos otorga el poder divino señuelo para atraer una gran cantidad de animales salvajes a cualquier punto donde queramos. Por lo tanto, la fortaleza de este dios radica en su caballería, los cuales serán excelentes tanto para atacar, defender e incluso raidiar. Eso sin contar con los soldados élite de Poseidón, los Étaroi. Y bueno, para empezar, llevaremos las cuatro unidades hacia la base del enemigo, enfocándonos primero en los aldeanos, ya que al ser más lentos, enviarlos desde el principio de la partida nos ayudará a que lleguen lo antes posible. Una vez que hagamos eso, seguiremos con el catascopo. De esta manera, permitiremos que el explorador llegue mucho más rápido al territorio enemigo para explorar sus recursos. E ir pensando dónde ejecutaremos la estrategia. Mientras eso ocurre, invocaremos el poder divino señuelo cerca del centro urbano para atraer animales salvajes a la zona. A partir de aquí, nuestro objetivo será enviar a todos los aldeanos a recolectar comida para avanzar a la edad clásica. Comenzando con la primer zona de caza. Pero ojo, sin hacer la mejora perros de caza. Es aquí donde viene la parte más divertida, única, pero al mismo tiempo complicada. Tomaremos los aldeanos y trataremos de construir una casa. Observa que tiene que ser a una distancia adecuada del centro urbano del enemigo. Donde el edificio pueda atacar nuestro cimiento, pero sin alcanzar a los aldeanos. Por lo que la micro jugará un papel importante aquí. De hecho, es muy probable que el centro urbano logre tirar la construcción. Pero hay que seguir insistiendo hasta lograrlo. También tratará de enviar a sus unidades para matar a tus aldeanos. Pero insisto, tu micro será esencial. Ya sea distrayendo, poniéndolos en posición pasiva, etc. Pero ojo, sin perder ninguno de los tres aldeanos. Eso es vital para que la estrategia tenga éxito por el momento. Porque con menos aldeanos será imposible alzar esas casas. Una vez que hayas logrado terminarlo, el centro urbano continuará atacándolo. Debido a que dentro del juego no existe una opción para que los edificios detengan su ataque. Ese pequeño detalle es el que hace funcionar toda esta estrategia. Ya que Poseidón nos bendice con la milicia. Unidades que surgen cada vez que un edificio es destruido. Los alejamos de la base y volvemos a alzar otra casa para obtener más de estas unidades. Una vez que el centro urbano haya fijado el ataque nuevamente sobre el cimiento, usaremos la milicia para desmoronar sus defensas. Pero hay un propósito aún más importante, el raid. Con la casa lista, llevaremos los aldeanos al bosque más cercano a recolectar madera para alzar más casas. Usaremos a la milicia para encontrar a sus aldeanos e iniciar el raid. Como puedes ver, es muy importante tenerlos alejados del alcance del centro urbano para no perderlos. Ya que serán tus únicas unidades para frenar la economía del enemigo. Buscando principalmente a los que recolectan comida. Un recurso esencial para formar aldeanos y avanzar a la edad clásica. Una estrategia que requiere de precisión para no perder ninguna unidad. Algo que puede ser incluso más difícil que el rush de aldeanos que vimos hace tiempo. Porque no se trata solo de avanzar a la edad clásica en el tiempo correcto para invocar los poderes. Aquí es más enfocado a la micro y rey. Habilidades que requieren de cierta práctica para hacer exitosa la estrategia. Construimos otra casa para obtener milicia. Todo parece indicar que el enemigo no tuvo más opción que enviar a sus aldeanos a recolectar los recursos cercanos a su base. Lo que retrasará su avance al tener que obtener comida de esos animales de rebaño. Lo regresamos a atalar y esta vez para obtener los recursos necesarios del templo. Por lo tanto usaremos a la milicia para tirar sus atalayas. Que de hecho también es algo importante si pretendemos seguir presionando al llegar a la edad clásica. En cuanto tengamos cien de madera, iniciamos la construcción del templo. Para este punto es muy probable que tendrás tantos aldeanos en la comida que lograrás obtener los 400 para avanzar a la edad clásica una vez que tengas el templo listo. Sobre todo por el señuelo, que es otra pieza clave en la estrategia, ayudando a recolectar comida desde la base. Seguimos raideando. Ahora sí, avanzamos a la edad clásica por medio del culto a Ares. Obviamente para obtener el poder divino Pestilencia. Y por supuesto la gran criatura mitológica, el Cíclope. Durante la transición seguiremos raideando y dejaremos dos aldeanos rezando en el templo. Para así recolectar el favor necesario de Teseo e Hipólita. En la base cambiaremos la distribución de los aldeanos de tal manera que nos permita hacer 5 cosas al llegar a la edad clásica. Con la comida, crear a Teseo, reiniciar la formación de aldeanos e hípicos. Madera para las casas, hipólita y establos. Y finalmente el oro para los hípicos. Estos datos te serán de gran utilidad para poner la cantidad correcta de aldeanos en cada recurso. En este video iniciamos el avance al minuto 4-7 con 23 aldeanos. Por lo que colocaremos 11 en la comida, 5 en la madera y 5 en el oro. Los cuales nos darán los recursos suficientes para nuestro objetivo. O al menos por el momento. Ya que esos 5 del oro no serán suficientes si queremos hacer hípicos. Así que al llegar a la edad clásica, los siguientes aldeanos los enviaremos a este recurso. Pero bueno, mientras tanto construimos una casa para aumentar la población. Una vez alcancemos la edad clásica, construiremos inmediatamente un establo cerca de la base del enemigo. En la base formamos a Teseo y reiniciamos la formación de aldeanos. Hipólita la formaremos en cuanto tengamos los recursos suficientes. Ya que en este punto lo más importante es la madera para los establos y casas. Del otro lado continuamos atacando y usaremos el cíclope para derribar sus edificios. Empezando por la muralla que cubre el acceso a sus aldeanos. Con el establo listo iniciamos la formación de hippicons y alzamos un segundo establo. No olvides construir casas para aumentar la población desde tu base. Debes tener en cuenta que es muy probable que el enemigo logre avanzar a la edad clásica. Pero el chiste está en mantener la presión y no perder la ventaja militar que tienes en estos momentos para seguir raideando. Tirando edificios y no dejar que el enemigo recolecte recursos. Tirar sus casas puede ser una excelente idea para reducir su límite de población. Sumado a esto invocar el poder divino pestilencia para detener la formación de su ejército en todos los edificios. Sin embargo es muy importante no perder al cíclope. Ya que es la única unidad de tu ejército que tendrá la capacidad de derrumbar edificios rápidamente. Lo cual te dará una plena ventaja para retrasar al enemigo. Una vez que estén esos dos establos listos podemos ir pensando en una galería con arco que será un buen complemento contra esta infantería nórdica. El enemigo también puede intentar llevar a su unidad mítica para raidear a tus aldeanos. Pero he ahí la importancia de la heroína hipólita. Que con su ataque a distancia podrá lidiar con las pocas fuerzas que envíe el oponente. En resumen una estrategia que sirve muy bien para retrasar al enemigo dañando su economía. Quizás la milicia no tenga la velocidad suficiente como la caballería o unidades míticas. Pero el hecho de atacar desde la edad arcaica nos da la ventaja de raidear mientras el enemigo aún no tiene ejército para defender. Una estrategia que será excelente contra civilizaciones nórdicas al solo contar con una unidad constructora. Y los atlantes al no poseer ningún medio de defensa. Con los egipcios obviamente no ya que el faraón con sacerdote será bastante molesto. Eso sin contar con sus edificios gratuitos y torres al llegar a la edad clásica. Los griegos es complicado por sus poderes divinos, héroes y hades con sus sentinelas, etc. De hecho esta estrategia es tan antigua que ya nadie la usa en el mundo competitivo. Lo cual en mi opinión sería bastante divertido y emocionante de ver si un experto la ejecutara con éxito hoy en día. Pero la verdad dudo que algún valiente se atreva a hacerlo por los riesgos que conlleva. Aún así creo que la mayoría de nosotros no estamos compitiendo para ganar un premio ni somos jugadores de alto nivel. Así que no pierdas nada con intentarlo con tus amigos o inclusive contra la máquina. Porque al final lo importante es que te diviertas y conozcas más de este maravilloso juego. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda escríbela en los comentarios. O si conoces otro tip, compártela con nosotros. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Compártelo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.